Mujer Mujer tenías que ser Pa' estar pensando en ti Si apenas te conozco Y ya vives en mí Parezco adolescente Hablando con mi almohada Hasta quedar dormido Allá en la madrugada Mujer tenías que ser Pa' estar pensando en ti Mi corazón te acepta Y me dice que sí Dice que no le estorba Que al fin eres mi grande Que guardará el secreto Que nadie va a enterarse Cuando logro dormirme Te sueño aquí conmigo Me imagino mil cosas Que sé que pueden ser Me lo han dicho tus ojos Admirarse en los míos Y no voy a dudar Al fin Al fin Cuando logro dormirme Te sueño aquí conmigo Te sueño aquí conmigo Me imagino mil cosas Y no voy a dudar Y no voy a dudar Al fin Me imagino Sofía 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 Amén.